A veces basta solo con un hilo, un hilo pequeñito de fe. A veces con cuarenta reales basta para fijar la aguja y empezar a tejer. A veces solo hay que salir de casa poniendo la confianza en ese sol que brilla desde dentro en lo profundo, pues tú eres mi maestro tejedor. Eres tú el actidor, escuela y familia serán el encaje que tu mano soñará. Trenzas tú nuestros hilos, detalle a detalle será la belleza que tu mano sostendrá. A veces basta solo con un hilo, un hilo impregnado de pasión que sabe del poder de una semilla en cada mujer, en cada corazón. A veces hay que abrir todas las puertas formando y desplegando cada don prendiendo ese brasero en tu regazo, pues tú eres mi maestro tejedor. Trenzas tú nuestros hilos, detalle a detalle será la belleza que tu mano sostendrá. Trenzas tú nuestros hilos, de las puto que tu mano sostendrá. Trenzas tú nuestros hilos, de las puto que tu mano sostendrá. A veces ya solo nos queda un hilo El último y más lleno de amor Que desde lo pequeño y olvidado Se sigue deshaciendo en atención A la niñita de zapatos rotos A la cocina el último rincón Que se desgaste en amor mi vida Pues tú eres mi maestro tejedor Eres tú el nacido Escuela y familia serán El encargo que tu mano soñará Trendas tú nuestros hilos Detalle a detalle será La belleza que tu mano sostendrá Eres tú el nacido Escuela y familia serán El encargo que tu mano soñará Trendas tú nuestros hilos Detalle a detalle será La belleza que tu mano sostendrá A veces basta solo con un hilo Altyazion Gracias por ver el video.